Muchos han llamado la vida con niños con una frase que a mí me gusta mucho y es hermosamente caótica y es así. Tú que tienes niños pequeños debes saberlo muy bien. Es una hermosura tenerlos pero a veces nuestra vida se vuelve un caos y una de las cosas que vemos que a veces sufre en medio de esto es nuestro tiempo y nuestra relación con el Señor. Una de las cosas que tú necesitas recordar primero es que antes que ser una madre tú eres una creyente. Tu identidad no está en la maternidad, tu identidad está en Cristo. Entonces por eso tú necesitas cultivar un tiempo de tú a solas con el Señor donde tú puedas crecer en su palabra, donde tú puedas tener ese tiempo de intimidad de la manera en la que tú puedas hacerlo en la etapa de la vida en la que te encuentres ahora mismo. Pero eso es algo que necesita estar en tu mente porque si tú tienes esa verdad firme ahí y tú sabes que tu identidad está en Cristo y no en la maternidad y tú sabes que tú necesitas de su palabra, entonces tú vas a estar buscando las formas de priorizar ese tiempo porque reconoces que es una necesidad en tu vida. Sí, cada etapa es diferente. Cada etapa tiene su encanto y tiene sus retos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7 le dice a las solteras, las solteras tienen tiempo para el Señor y dice las casadas se preocupan por las cosas terrenales o mundanas, pero las cosas del día a día. Yo creo que también las madres tienen esa etapa que deben de cursar, sobre todo cuando tienen niños pequeños, donde van a tener sus propios retos. Lo importante es tener las expectativas en el lugar correcto de lo que yo voy a poder y lo que no voy a poder hacer en ese tiempo. Entonces mi tiempo con Dios definitivamente va a sufrir porque cuando tengo hijos mi estructura, la estructura, el tiempo que yo tenía antes ya no lo vuelvo a tener porque ahora hay un nuevo miembro en la familia. Cuando era soltera me ocupaba de las cosas del Señor con más tiempo, llega el esposo, quizás alguna de las cosas que hacía como soltera ya no la puedo hacer. Ahora llegan los hijos y las cosas que podía hacer y sobre todo el tiempo devocional pues se ve afectado porque hay una nueva criatura a quien cuidar. En la etapa mía, por ejemplo, como madre, tengo que estar dispuesta a tener, a poder suplir para mis hijos en cualquier momento. Van a haber imprevistos, van a haber interrupciones, la estructura se ha dislocado y eso es algo que yo tengo que tener mucho, mucho presente y en cuenta. Así es. Y con eso mismo que tú decías, Charbel, la idea es a veces necesitamos ser creativas en cómo lo vamos a hacer, en cómo vamos a sacar ese tiempo para ir a la palabra, para conocerle mejor, para orar. Porque definitivamente nuestras vidas cambian cuando hay pequeños a nuestro alrededor que demandan nuestra atención continuamente, que todo el tiempo seguro te están llamando mami, mami, mami y todo el tiempo están detrás de ti. Entonces buscamos la manera y una de las formas, por ejemplo, que a mí me ha servido en esta etapa de mi vida es escuchar mucho la Biblia. A veces quizás no tengo el tiempo como lo tenía antes de sentarme necesariamente a solas por largas horas con la Biblia, pero yo sé que yo no puedo dejar de lado el estudiar su palabra. Entonces yo aprovecho cuando estoy camino quizás al trabajo, cuando estoy camino a llevar los chicos al colegio o algún otro lugar, yo pongo la Biblia, yo comienzo a escucharlo, yo elijo un libro en específico y voy oyendo ese libro y de esa manera yo busco nutrirme de la palabra de Dios y sacando el tiempo. También ayuda cuando le damos estructura a nuestros hijos, cuando tienen horas específicas para ir a dormir y nosotros podemos tener ese tiempo ya más tranquilos y a solas para ir a la palabra, para estudiarla, para estar también con nuestros esposos, en caso de que tú lo tengas también. Pero esas son cosas que ayudan de manera práctica cuando hay chicos, cuando hay niños en nuestra vida. Sí, y interesante eso que tú dices de la creatividad, porque muchas se sumergen en la queja y en la desesperanza y no se sumergen en la creatividad. Y esto es un llamado para ti con un hijo pequeño de sumergirte en la creatividad y de buscar formas en tu espacio, en tu cultura incluso, en tus horarios, de buscar una forma de tú tener ese tiempo personal con el Señor. Personalmente te puedo compartir que para mí ha sido una bendición el poder preparar los devocionales de mis hijos y compartirlos con ellos. Yo he tenido momentos hermosos de administración del Señor haciendo los devocionales a mis hijos y en ese momento el Señor ha hablado a mi corazón. Así que no desperdicies ninguna oportunidad de estar en contacto con el Señor, ministrando incluso a tus hijos. El Señor no tiene que ver con estructuras, con esquemas, con horarios. Él puede ministrarte en cualquier momento. Lo importante es que no te hundas en la desesperanza y en, bueno, como no puedo orar ni sacar un tiempo, no soy una buena cristiana. Yo creo que esa no es una actitud que Dios bendice, sino todo lo contrario. Creo que si eres activa, proactiva en bendecir a tus hijos, Dios te puede también bendecir a través de ese tiempo de devocional con ellos. Amén, así es. No te desanimes. La misma palabra dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida Dios porque Él la da abundantemente. Y cuando no sabemos cómo hacerlo, nos falta sabiduría. Si te falta sabiduría para saber cómo hacerlo, ve a la palabra y ve en oración delante de Él y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a ver de qué manera en mi familia, en mi estructura, yo puedo hacerlo, pero yo quiero acercarme a Ti. Yo quiero cultivar mi relación contigo, como sea que luzca, en esta etapa de la vida que tú me has regalado. Y recuerda eso, esa etapa en la que tú estás ahora es un regalo de Dios. Dios te tiene ahí y Dios ha prometido sostenerte en medio de ella. Si quieres tener más información acerca de este tema, puedes visitar este link que está aquí debajo y ver más recursos. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube.